saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del ponza en guatemala esta vez toca hablar un poquito de aquellos proyectos que no funcionaron y aquellos proyectos que que fracasaron pero que este a pesar de que tuvimos un problema y se murió la parte superior del árbol el árbol aún está vivo entonces el fracaso no ha sido total en este proyecto y la idea de este vídeo es pues hacer la investigación que fue lo que sucedió para ponernos en contexto este árbol es un cunípero san jose que lo trabajamos en el mes de julio en un taller que tuvimos que nos dirigió el maestro jorge palacios y que a ese vídeo le le llamamos torsiones extremas porque efectivamente utilizamos la técnica que nos enseñó el maestro rodney martínez en los cursos que nos ha dado y pues intentamos hacer una torsión bastante extrema y el árbol se murió precisamente en ese punto donde iniciamos con las torsiones muy drásticas qué fue lo que pasó pues fíjense que el árbol empezó a evolucionar muy bien a eso más o menos del mes de septiembre y le y tengo bien claro qué pasó en el mes de septiembre porque se inició una construcción aquí en este lugar y este árbol tuvo que cambiarse del lugar y cuando se cambió el lugar lo empecé a notar que que se empezó a a poner un poco más amarillenta la cícula de este junípero el caso es que también me costó reaccionar a mí que era lo que estaba pasando y que el árbol venía bien y lo único que había ocurrido era que lo había cambiado de lugar entonces cuando lo intenté poner en un lugar de similares condiciones el árbol pues ya no respondió y este es el resultado bien entonces lo que queda hacer vamos primero a retirar el alambre y después vamos a vamos a ver qué fue lo que sucedió con vamos a ver cómo están los cortes como yo a la cicatrización y esto de pronto también nos dice si hubo algún problema también cuando hicimos las torsiones verdad yo verdaderamente no creo que que haya sido ese el problema sino que fueron los cuidados posteriores no ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un corte por acá porque para que tenga un espacio para dejarlo como como gin Hacemos el corte de leñador para no fatigar nuestra herramienta ¡Gracias! 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 la intención de darle un par de vueltas aquí a este tronco y también hacerle un poquito de presión para que el corte siga estando cerrado pensando ahorita en el frente vamos de una vez aprovechando que tenemos el alambre que nos sirvió para para presionar un poquito el corte vamos a darle un poco de movimiento a ésta a esta rama y vamos a esperar pudiéramos tocar todas estas pero creo que no vale la pena estas se pusieron únicamente por la intención de de cerrar acá el trompo y aprovechar para alabrar esta amigos entonces únicamente lo que nos queda trabajarle a este árbol es vamos a colocarlo en un contenedor más grande para que pueda crecer un poquito verdad y ver qué podemos hacer con el diseño más adelante bien para ir terminando con el vídeo vamos a generar algunas conclusiones de este trabajo en la primera conclusión es que este material no era apto para trabajar un árbol para bonsai porque era un árbol que se me había ido casi que totalmente vertical sin ningún movimiento porque era un árbol que yo tenía destinado para hacer un tanuki lo que pasa es que nunca lo hice el árbol creció y engrosó ya era un árbol que ya no se podía manipular de ninguna manera entonces decidí experimentar con lo que nos había enseñado el maestro rodney martínez y en ese taller decidimos pues hacer el experimento no teníamos la herramienta adecuada pero al final era un trabajo de experimentación y que el resultado nos dio pues que cuando nosotros hacemos intervenciones muy drásticas en nuestros árboles el tiempo de recuperación es mucho mayor porque el riesgo que se ha corrido es mucho mayor también verdad entonces normalmente a veces decimos que un árbol después de los 30 días ya se ha recuperado ya ha salido del estrés de las intervenciones pero no es así en este caso de este árbol estaba a media sombra y a los 60 días aproximadamente se pasó a sol a pleno sol y el resultado pues es que se murió la parte de donde se comenzó a hacer las torsiones drásticas entonces tenemos que tener mucho cuidado con los trabajos de recuperación de nuestros árboles también es necesario que pongamos atención en esa parte y pues si les ha gustado este vídeo si les deja algo ya saben ustedes que pulgarcito arriba se suscriben al canal los que aún no lo están y nos vemos hasta el próximo saludos y que estén bien saludos y saludos y